¿Qué piensa nuestro comité estudiantil? Mi nombre es José Abraham Roscampos, soy de la sede de Medellín, soy su vocero de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Hola chicos, soy Valentina Sely, estudiante de la sede de Medellín y soy su representante estudiantil. Hola chicos, mi nombre es Andrés Julián Rojas, vocero de la carrera Mercado y Publicidad en la modalidad virtual. Bueno, esta experiencia con la comunidad y los directivos del Poli fue espectacular. Pudimos presentar diferentes alternativas de solución para dar respuesta a las inquietudes de la comunidad Poli. Todas las ideas salen de ustedes los estudiantes, las cuales nosotros como representantes llevamos a las mesas de trabajo y las hacemos realidad. Conocer precisamente a los directivos, la coordinación y a los demás voceros, pues es muy importante para nuestra comunidad porque es sólida y fortalece precisamente los lazos de comunicación y poder trabajar juntos por el proceso formativo de todos los estudiantes del Poli. Las ideas de nuestros estudiantes también cuentan. Más detalles en www.poli.edu.co. Slash órganos de participación.